Era la inmensidad de un océano de cervejas, en barras que nos quitaban la vida, donde nos matábamos cada fin de semana, buscábamos labios que nos diferan, todo aquello que queríamos escuchar. Morir era amanecer en otra cama y querer salir corriendo, entrar a la lady más tardía, en la hoguera de la derrota. No creíamos en el amor, y el amor tampoco creía en nosotros, la vida era una cuesta, un doble o nada, en el granado olía el doble, y las antenas eran de estos pisos, que subíamos con la lengua afuera, y el alma y carne viva. Se volvió costumbre sufrir y sangrar, escribir de madrugada lo que debía, no queríamos sacar, por miedo a una verdad, que teníamos tan pura como certera. En la previa nos fuimos fuertes, y de ese general escribías la vida, que no terminaba de gustarnos del todo. Y cerramos los ojos, llevó el invierno, y nos dejamos morir. Y ahora que ha pasado el tiempo, solo quiero ser uno, que renació de sus cenizas, y sabe que la poesía es el reflejo de un corazón rostro, que ahora vuela, pero que también grita, pero que también grita, y 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 grita. ¡Gracias!